Luz del día llegó Y él se lista sin espera Y supo que el día llegó Y nostalgia sin su pena Te juró Y todo pasará Un mar de gente se unió A orilla de las aguas Cuando una voz se escuchó Y haremos vibrar la tierra Llega la batalla Aquí Hasta que nos vuelva a encontrar Una estrella Inalcanzable Llega la batalla Llega la batalla sin final Llega la batalla Llega la batalla Aquí Hasta que nos vuelva a encontrar Una estrella Inalcanzable Llega la batalla Llega la batalla Aquí Llega la batalla 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 ¿Qué tal chicos? ¿Cómo sintieron la sesión? Estaba buena, estaba buena De hecho, este... Estaba como bien tocada supongo ¿De hace cuánto existe Migratoria? De hecho, antes nos llamábamos Nómada Más o menos nos juntamos en el 2004, 2005 puede ser Hace un huevo de años Y tocábamos con Alonso primero, con otro bajista Y ahí entró Carlitos Y encontramos el sonido que queríamos para la banda ¿Por qué se llamaba Nómada? Porque era como un ir explorando diferentes ritmos Pero hace poco nos hemos juntado con un productor, con Zap Para grabar los temas y ponerlos en Spotify Y buscamos Nómada en Spotify Y había 500 grupos que se llamaban así Y Arroche, pues no, entonces dijimos Ya hay que ver cómo cambiarlo Y como una aproximación un poquito cercana a Nómada es Migratoria Ya dijimos, esto no está tan usado Y ahora somos Migratoria ¿Los temas que les gusta tocar o que han tocado, de qué van? El que se llama Vaivén es de una relación que no sucede O sea, como que va y viene, no se concreta La que tocamos respuestas habla sobre, no sé, un ser divino Por así decirlo, como la relación del ser divino con la persona Y la batalla es como una imagen así Bien bélica, por así decirlo Pero más desde el punto de vista de una persona que está en esa situación Y extraña algo Yo pensé que la batalla era una canción sobre Alonso peleando con Gasprin Claro, claro Hace rato estaba pensando el chiste Tenía que saltarlo Tenemos como influencias bien, este Como quizás por así decirlo, antiguas, ¿no? O sea, nos gustaba un montón Foo Fighters De Argentina nos vacila Catupecu Machu Y como que de esas bandas hemos robado, ¿no? Yo también le he robado como un montón de cosas al baterista de Incubos Somos una banda El Callao O sea, yo, los tres vivimos en algún momento en El Callao Pero nosotros ya nos apitucamos y nos fuimos a otros distritos A veces te vengas Y sin vueltas Te arrancamos la maldenta Y ya sin puntos Te arrancas sin rumbo Sin sentido No hay motivo, oh, damos intentos Sin saber lo que hacemos, no nuestras pistas Sigue el alma vacía, y yo sigo No hay sentido, oh, oh Tú bien sabes lo que te ofrezco Al decidir que seamos solo amigos Espera un instante Porque el vibe le atrapa, no sé qué he hecho Si está bien lo que hacemos, y yo sigo No hay sentido, oh, oh Tú bien sabes lo que te ofrezco Al decidir que seamos solo amigos Oh, tú bien sabes lo que te ofrezco Al decidir que seamos solo amigos Oh, tú bien sabes lo que te ofrezco Oh, tú bien sabes lo que te ofrezco Al decidir que seamos solo amigos Oh, tú bien sabes lo que te ofrezco Al decidir que seamos solo amigos Al decidir que yo pensé que eras psicólogo Yo? No, soy publicista Yo estudié turismo, pero me dedico a la docencia hoy en día Ah, ¿qué enseñas? Química No! Me la hiciste, me la hiciste Bueno, bueno Enseño idiomas, estoy en la docencia, enseñanza de idiomas Me cago con él ¿La banda existe desde cuándo? Más o menos 2004, 2005 Pero tuvo una cierta para de que habrán sido unos 5 años Que no tocamos nada, casi ni nos hablábamos No nos habíamos peleado, simplemente fue un alejamiento natural de la vida Justo por pandemia dijimos Oye, volvamos a tocar y fuck you COVID y nos juntamos Me dijiste que estaban charmeando con un productor que se llama Zap Sí, con Zap, con Julio Zavala Él hace una especie de fusión con música peruana Jazz Es super capo Él ha sido bajista de pelo madueño Y está como en la movida musical como súper chévere Y además él es nuestro amigo del colegio de hace muchísimos años Y él tenía su banda que se llamaba Migajas Que era una banda funk Y siempre andábamos juntitos No más Migajas, no más Migajas Y ahora que somos migratoria Él nos acogió Y con él hemos chambeado los temas Para hacer esta nueva producción ¿Tú que eres publicista ¿Cómo ves la manera de... O sea, viendo a Migratoria Digamos como un producto musical ¿Cómo harías? O sea, yo te voy a decir que la típica frase ¿Cómo es la de... En casa de Raro Cuchillo y Palo? No sé cómo mierda vamos a hacer Pero algo me voy a inventar O sea, de hecho estoy investigando más o menos Cómo la gente hace lanzamientos de bandas Porque es diferente, ¿no? Porque claro, tú como publicista tienes marcas grandes Que es un poco más fácil Simplemente das la idea y ya Pero ahora es una cosa más específica Tienes que hacer como una comunidad que te escuche Ir creándola de a pocos Como de boca en boca y así Es un camino un poco más largo Por ahora tenemos Instagram Migratoria.peru De hecho agradecemos a los 67 seguidores que tenemos Y si les gusta lo que han escuchado Están bienvenidos a seguirnos Y a escuchar nuestros temas Yo sé que les va a ir de puta madre Ahí solamente echarle ganas como mierda Que es la única manera Hacer su merch y tocar, tocar, tocar Así que nada, ya nos vemos en una siguiente oportunidad Cuando dejen a Zap y vengan acá a producir conmigo Ya nos vemos Chévere Chau, chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!